¡Adiós tenemos! Vamos a darles un aplauso, por favor, que se escuche fuerte. Ellos van a participar en este momento, en el momento, en el momento, en el momento, con la playa, ¡no se ve! Ellos van a participar en el momento, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es la lucha de la vida! ¡Señor de su casa, su espíritu, su cultura, su vida, su servicio! ¡Ahora más amada que están aquí en el pato con cuenta! ¡Vuelvo! ¡Cinco de entrada! ¡Cinco de salida! 40 de danza, para 45 minutos, desacaremos el cenazo, que les va a dar, estos 5 minutos, para que se pongan en el sol, con la salva, vamos a llegar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.